Amigos, te invitamos a que te suscribas para más noticias. Amigos, te invitamos a que nos apoyes con un like. El expresidente de la República, Leonel Fernández, manifestó en la capital española que no hay solución nacional a problemas de orden global, pues para los mismos se requieren soluciones globales, hizo la afirmación al dictar a la conferencia Tendencias Globales en una Era de Incertidumbre en la Universidad Autónoma de Madrid en el marco del acto de graduación del Máster en Gobernanza y Derechos Humanos de esta Academia de Altos Estudios al hablar sobre el crecimiento demográfico, seguridad alimentaria, migración internacional, cambio climático, energía, agua potable, cibercriminalidad, pandemias y proliferación nuclear. Gracias amigos por seguir esta noticia. Recuerda suscribirte, comparte este video. Nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias.